Los manuscritos de Georges Brassens ven la luz a casi 40 años de su muerte. Sucede en una corta exposición en Art Curial, en París, donde serán subastados el próximo martes. Los 22 manuscritos han estado en manos de la familia del tenor francés Fred Mellat, que tras su muerte ha decidido poner a subasta los documentos. Saldrán a la venta con un precio de entre 10.000 y 18.000 euros por unidad. Brassens es autor de títulos como Johnson pour l'Aubergnat o La mauvaise reputación, que por ejemplo Paco Ibañez popularizó en español como La mala reputación. Si Brassens viera esta exposición tendría una mezcla de sentimientos, según considera Frédéric Arnisch, director del Departamento de Libros y Manuscritos de la Casa de Subastas. El cantautor francés alcanzó fama con sus melodías sencillas y elegantes y sus letras variadas y elaboradas, con una ácida crítica social que reflejaba su espíritu alejado de cualquier autoridad. En esta colección de documentos autobiográficos de más de 150 páginas, se puede ver cómo el autor trabajaba sus textos y su proceso creativo.